Música Cuando lo hiciste, no sabía lo que ir Y ahí entras tú y yo, casados en el marco de la pongo Cuando lo hiciste, no sabía que me iba a ver Y ahí entras tú y yo, casados en el marco de la pongo Cuando lo hiciste, no sabía lo que iría Y ahí entras tú y yo, casados en el marco de la pongo Cuando lo hiciste, no sabía lo que iría Y ahí entras tú y yo, casados en el marco de la pongo Cuando lo hiciste, no sabía lo que iría Y ahí entras tú y yo, casados en el marco de la pongo Cuando lo hiciste, no sabía lo que iría Y ahí entras tú y yo, casados en el marco de la pongo Jumando todas las flores de borde Pau, 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 pau Cuando te pones Cuando te pones Que te pones Ya te pones Yo, cuando te pones Tú me llevas Pule, yo Pule, yo Pule, yo Pule, yo Pule, yo ¡Gracias! ¡Gracias!